¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact. El día de hoy les estaré hablando sobre lo que es el nuevo evento Invasión de Dragartos, que acaba de salir justamente el día de hoy. Este video se lo pueden tomar como lo que es una guía o simplemente mi opinión acerca del evento. Antes de comenzar les quisiera recordar que tenemos un sorteo activo en el canal de lo que son 3 bendiciones lunares, para que vayan a ver el video, ya que ya estamos en los últimos días para que puedan participar. Y ahora sí, comenzando con lo que es este evento, iremos primero aquí, y en Invasión de Dragartos veremos la descripción del evento. Este nos dice que tendremos que hablar primero con lo que es Catering de Liyue, para poder activar estos encargos. Ya los encargos los podremos realizar con lo que es Catering de Liyue o de Mondstadt. Cada día nos darán 8 encargos de investigación, pero solamente podremos completar lo que son 4. Al completarlo obtendremos la recompensa básica, y dependiendo del personaje que completara el encargo, podremos conseguir otras recompensas adicionales, y dependiendo de los avances que consigamos en lo que son estos encargos, activaremos lo que son órdenes de búsqueda y captura. Hay que completarlas para obtener lo que son las recompensas, y cuando finalice el evento, la interfaz del mismo permanecerá abierta durante 3 días, para recoger lo que son esas recompensas. La misión final también estará disponible durante esos 3 días, y luego desaparecerá automáticamente. Esta descripción nos dice mucho, lo primero que veremos es que aparte de lo que son estos encargos, tendremos misiones de búsqueda y de captura, y esas se activarán dependiendo de los avances en lo que son estas misiones de encargo. Aparte de ello tendremos lo que es una misión final, no nos dice cuándo estará disponible. Otra cosa que veremos en lo que es este evento, es que podemos recibir lo que es ayuda de amigos. En cada encargo que realicemos de esto de invasión de dragartos, podremos elegir al personaje de uno de nuestros amigos, para que nos sirva como personaje de apoyo, y así aumentar lo que son las probabilidades de obtener recompensas adicionales. Y los requisitos de participación, este en un rango de aventura 20 o superior, esto es muy sencillo. Ahora sí pasaremos a lo que es el evento, como les comentaba, pueden hacer lo que son estas misiones con Katherine de Liyue, o la Katherine de Mondstadt, es lo mismo, pero sí deberán de activar primero lo que es la misión con lo que es Katherine de Liyue. Realmente no es como tal una misión, simplemente ella te activará lo que son los encargos. Entonces hablaremos con lo que es ella. Y aquí podremos enviar a alguien en una expedición. Y tenemos nuestras expediciones normales, en lo que son las de invasión de dragartos. Como verán tendremos misiones de rango B, rango A y de rango S. También en la parte de abajo tenemos lo que es busca y captura. Ahora sí pasaré a explicarles cómo realizar estas expediciones. Primero iremos a lo que es una de rango S. Las de rango B tardan 8 horas en completarse, las de rango A 10 horas y las de S 12 horas. Para cada una ocupamos mínimo 2 personajes. Y obtendremos 20 protogemas en las de rango S, 15 en las de A y 10 en las de B. Y como recompensa adicional en este caso tenemos 8 minerales de refinamiento. Recuerden que solamente podemos completar 4 misiones. Así que lo ideal sería completar la de rango S, 2 de rango A y una de rango B. Pero esto dependerá de su nivel y de qué tantos personajes tengan y también a qué nivel los tengan. Pasaremos a ver cómo se hace. Aquí veremos que tenemos un elemento recomendado y es electro y geo. Veremos la diferencia entre si seleccionamos a un personaje de elemento recomendado y a otro de cualquier elemento. Primero pondré a Mona que es de agua y a nivel 70 nos va a dar 21% de probabilidad. Pero si la quitamos y seleccionamos a Razor que es igual de nivel 70 pero es de elemento recomendado. Nos dará 42% en este caso sería el doble. Así que si es recomendado que pongan personajes del elemento que te recomiendan ya que lo completaron más fácilmente. Y en la parte de ayuda de amigos podremos seleccionar a cualquier personaje de nuestros amigos. Y entonces nos conviene seleccionar a un personaje obviamente de nivel alto y que sea el elemento recomendado. Por ejemplo aquí seleccionaré a Zhongli y ya tenemos 54% de probabilidad de recompensa extra. Ya nos falta menos entonces aquí yo elegiré lo que es a Noel de nivel 50 y a Beidou de nivel 20. Pero como vemos solamente completamos lo que es el 96% así que hay que cambiar y elegir a los personajes. Quitaré a Noel y a Beidou y pondré a Razor y a Ningguang. Y ya tenemos 100% de probabilidad de obtener la recompensa extra así que los mandaremos a investigar. Y ya tenemos como tal lo que es la expedición. Tardará 11 horas y 59 minutos en completarse. Ahora iremos a una de rango A. Aquí seleccionaré esta y nos darán dos libros de talentos extra. La verdad es que no sé cuáles son. Igual seleccionaré personajes. A menor rango de lo que es la expedición, mayor probabilidad nos darán lo que son nuestros personajes. Por poner de ejemplo, aquí pondré a Venti que es de nivel 70. Y como verán ya no nos da 21% de probabilidad, nos da 28. Esto porque es una misión de rango A. Igual primero seleccionaré el personaje de algún amigo. Aquí el elemento recomendado será Pyro y Hydro. Seleccionaré a una Klee. Y esta nos dará 72% de probabilidad de recompensa extra. Ya nos queda poquito. Podré seleccionar personajes de nivel bajo. Recuerden que tienen que seleccionar mínimo dos personajes. Aquí seleccionaré lo que es Azucros. Y pondré a Noel. No, mejor pondré a otro personaje que no ocupe mucho. Pondré aquí a Changling. Y ya tenemos lo que es el 100% de probabilidad. Igual los mandaré a investigar. Ahora iremos a la siguiente de rango A. Y esta me gusta más lo que es su recompensa extra. Ya que son tres libros de los morados de experiencia. Igual seleccionaré los personajes. En este caso es Hydro y Krio. Pondré lo que es a un aganio. Ya tenemos 72%. Pondré a Bárbara. Ya con eso completamos el 100%. Pero ocupamos mínimo dos personajes. Vamos a picar en investigar para ver qué pasa. Ya ven, nos aparece que tenemos investigadores insuficientes. Así que hay que seleccionar a otro personaje. Aquí pondré a cualquiera. Lo que es a Beidou. Y ya está investigando. Y ahora nos queda por seleccionar una misión de rango B. Aquí veré las recompensas extra para ver cuál me conviene. 20.000 de mora. De armas. Armas. Minerales de refinamiento. Obviamente elegiré lo que es mora. Ya que me hace más falta. Y aquí es Hydro, Anemo y Geo. Las de rango B son muy sencillas. No ocupamos personajes de alto nivel. Si ponemos aquí en la ayuda de un amigo. Voy a poner a Jean. Y ya solamente ella nos da lo que es 90% de probabilidad de recompensa extra. Ya con Lisa. Ya tenemos el 100%. Nada más pondremos otro personaje para que funcione la expedición. Y ya tendremos el 100%. Una cosa que se me había olvidado comentarles. Es que los personajes que tenemos en una expedición normal. No los podremos utilizar en lo que es las expediciones de invasión de dragartos. Así que prioricen lo que son esas expediciones. Y más si no tienen suficientes personajes o los tienen a un nivel bajo. Y con eso habré terminado lo que es la guía del evento. Si es que podemos llamarla de esta forma. Y ahora pasará a dar lo que es mi opinión acerca de él. Primero empezaremos con lo que son las recompensas. La verdad es que no me parece nada mal. Y más si las comparamos respecto a otros eventos que hemos tenido anteriormente. Eso sí, se podrían mejorar. Lo que sí me preocupa un poco es el contenido en game. Ya que las expediciones las podremos realizar en lo que son 2 minutos. Y ya con eso habremos acabado. Pero ahí queda un poquito la duda. Respecto a lo que son las misiones de busca y captura. Ya que yo pienso que va a ser para ir a cazar lo que son a los dragartos. Y así poder reclamar lo que son las recompensas. Pero nada, está confirmado. Pero es lo que se puede intuir un poco por lo que es la descripción del evento. Tendremos que esperar unas horas más para poder saber acerca de esto. Y eso sería todo por el video de hoy. Díganme en los comentarios que les ha parecido lo que es el evento. ¿Les ha gustado? ¿No les ha gustado? Compártanme su opinión. Si les ha gustado el video no duden en suscribirse y dejar su like. Se despide de todos ustedes, su amigo Dragneel.